Tío, a ver si encontramos algo guay, tío Hace muchísimos, 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 muchísimos Pero muchísimos, creo que, no sé si me habéis escuchado Muchísimos bloques que no encuentro absolutamente nada, chat Lo único que hago ahora es encontrar, literalmente, villas enteras De gente que no han ni pasado por ahí O sea, villas de aldeanos que es que la gente ni ha pasado por ahí Es lo único que me encuentro Pero también os digo que ya empieza a ser una coordenada más o menos decente En la cual la gente se puede encontrar, te puedes encontrar bases ya de gente Vale, vamos a hacer portal al nether, aquí va Vamos a hacer portalito al nether y a ver que nos encontramos Música, atención, por favor A ver qué pasa ahora cuando vayamos al nether ¡Hop! Tres, dos, uno Sé que no sirve para nada, pero yo voy poniéndola de vez en cuando Chat Deseadme suerte Ojo, ¿eh? Hemos enlazado con otro portal, ¿eh? ¡Uuuh! Nada, nada mal, ¿eh? Nada, nada, nada mal, ¿eh? Vale, la pregunta es ¿Con qué portal se ha enlazado esto? Vale ¿Hornos? ¿Un horno dentro de un horno? Ok, me lo llevo I take it I take it Aquí hay otro horno En el cual no hay nada cocinado ¿Por qué? What? ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Qué pasó aquí, güey? Aquí, aquí ¿Qué narices? ¿Por qué todas estas...? Han matado a todos los aldeanos, creo, tío Sí, diría que sí Diría que han matado a todos los aldeanos, tío Vale, nada A ver si me hace un portal de superidad, super Hola, Chimena, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Qué raro este portal, chat Bastante, bastante raro, ¿eh? Voy a pillarlo de vuelta Y vamos a... Hmm Vamos a ver que... Que nos encontramos corriendo un rato La arena de las puertas No entiendo, la verdad Esas puertas ahí No tienen ningún tipo de sentido A ver, tenemos que ir para aquí Pero, por aquí había... A ver Había carreteras Derecha Y por aquí Voy a usar esta Sí, 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 sí Vamos a entrar por aquí Y todo recto por aquí Ojo, portal aquí a la derecha Vamos a meternos y salir En plan... Full curioso Es que es una alidad Es que es demasiado Ojo Dos cofres aquí De spawn Otro cofre ahí De... Ne... Ne... Ne interesante, ¿no? Ojo Otra aldea, chat Otra aldea Otra aldea Ojo A este le ha intercambiado algo, eh Respiración dos En serio Empuje uno Por el tercer contra Tu, 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 tu Eh... Chat Aquí... Algo hay, eh Aquí... Algo hay, chat ¿Por qué alguien... Ha intercambiado tanto con ese aldeano? Espiras tres Repair Por dieciocho esmeraldas, eh Es que tampoco me renta, tío Tengo el fortuna dos Que encontramos Y el hirro tres Han encerrado los aldeanos, tío Paso helado Agilidad acuática Y poder cuatro ¡Oh, mamá! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, libros de respiración, chat Libros de respiración gratis Pensaba que eran resbiertas, no te digo, eh Me he emocionado de más Me he emocionado de nada De más, chat Bueno Bueno Ok I take it I take it ¿Te lo compro? Tip, to tip A ver dónde lo lleva, chat Música de intriga, por favor Tensión Ojo Ni rastro de... Nada humano, ¿no? No, no tiene pinta Vale, vamos a quitar el portal chat Aquí sí que me lo voy a jugar, eh Aquí sí que puede ser que se nos líe Vale, creo que me puedo poner el... El... No voy a gobraficar más rápido Free cam, extra tap Speed mine A tope Funciona? Sí, ¿no? Pero no se ha roto Hostia, tío, si funciona así Supongo que lo picamos más rápido Que no es normal Picamos como un EFI, tú Como que se pica como un EFI, pero no ¿No? Es como que se vuelve a picar Es raro O sea, picas como un EFI Pero hay algunos bloques que no te los pica, tío Madre mía, qué malvada tú Nada, picar obsidiana no renta, eh, chat ¿Cuántas veces tengo que picar en el mismo bloque? Ah, vaya, gracias Es que rentaría la EFI, la verdad Pero es que rentaría solo para el tema de los portales Tampoco es... Tan, tan, tan necesario La eficiencia Tampoco es tan, tan necesaria Vale, pues en esta dirección hay que ir, chat Mira, no me lo creo Me he encontrado un túnel Tiene pinta, ¿no? Ojo, eh Rastros humanos, chat Me gusta Vale, aquí creo que alguien Se pegó un buen talegazo, eh Vale ¿Dónde estaba el puente ese? Ahí Ojo Nada, parece que no hay nada Si seguimos todo recto A lo mejor encontramos algo No me hace mucha gracia utilizar enderpearls aquí, la verdad Vamos a guardar, a gastar un poquito más de... Vale, tenemos izquierda o derecha Cualquiera de las dos parece que va... Uf, pero me va para west No me va para north Bueno Yo que sé A ver si encontramos... Vale, para allí Para allí, ¿no? Sí, efectivamente Para allí y un poquito para arriba Vale Vale, más para arriba Dos, tres bloques más para arriba Y llegamos a la carretera, chat No me renta del todo Y no en esta distancia En esta de esto Pero bueno Vale, bien, bien Ha salido, bien, ha salido, bien ¡No! Se me ha roto el pico Fuck ¿Puedo picar los...? Dime que sí Diría que sí Dime que... ¿A quién ha usado...? ¿Qué es el enfermo? ¿Los puedo picar? Dime que me da los ocho obsidiana Sí, 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 sí Vale, vale, bien, bien Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta A ver dónde nos lleva este ¡Llévame, guacho! Este portal lo ha usado el enfermo Que ha hecho los túneres de arriba No, neta con ninguno No, neta con ninguno Ah, sí En medio del agua Unos portales Hielo Hielo 320.000 bloques Extraño cuánto menos, también lo digo Ojo, hemos clavado el tío Uy Esto me huele apasorado ¿No? No, no tiene pinta Me está detectando otro spawner por aquí Están relativamente juntos Estos dos spawners No, pero es mina Como Gonsio Pues yo lo se va a un barco Sí, pero si son largas distancias Si son cortas, no te renta De que lo sacas, lo coges, lo guardas Ya no te renta Vale, ese era el de antes Sí, efectivamente Vale, aquí está todo Y uno de spawners Es normal Por la zona Es normal Ojo Ojo Cuidado Chat Hemos encontrado algo Cofres Muchos Una base Ok Vale Ok Vale Ok Escudo Vale Me vale Al final Acuático Ropeo 2 No hay gran cosa No hay gran cosa No hay gran cosa Chat No hay gran cosa Chat No hay gran cosa Tío Ah Qué desilusión Tío A ver Sí La mesa de encantamientos All right Te lo compro Vale Me vale Pero no tenemos obsidiana ¿Había un ender chest? Sí Vale Sí Bueno Bueno Me puedo encantar El esto con esto Por ejemplo Bueno La ponemos random Podríamos hacer estanterías Ojo Espérate A ver Podemos hacer estanterías Chat Podemos hacer estanterías Pero para ello Necesitamos acceder al ender chest Y coger esto Y coger esto Siete por el momento Vamos a hacer siete así el tirón Vale Cuatro Vamos a tirar esto Vamos a coger más Madera no hay por aquí Hombre A ver Todavía no digo que el tío Un poco pelado Un poco pelado Este Chicos Un poco bastante pelado Un poco bastante Mucho pelado La verdad No nos vamos a engañar El tío No estaba montado en el dólar Pero bueno ¿No tienes madera tío? Perfecto Me sirve ¿Algún nivelcito más Podrá subirse? Dieciséis Bueno Me vale Y a ver Ahora podemos aprovechar Y aquí estamos Creo que esto lo he usado de pesca ¿No? Me parece El agua esta Vale Vamos a tirar esto Esto Vamos a hacer un pico nuevo A ver Por partes Primero todo El pico ¿Qué nos saldrá en el pico? F2 Irro ¿Cuántos niveles me cobra De los dieciséis? Cuatro Ah Por un momento F2 Ha salido solo Empuje Irro Y filo Es que me renta más Ponerle eso La verdad Vale Nos vamos a encantar Armadura Me podría meter El de respiración De armadura Finanza acuática Protección 1 Aunque sea protec Le vamos a meter protec Chat Algo más me aguantará Aunque sea protec 1 A mí ya me sirve La verdad Protec 2 Este nos da Mira Bueno Debería Sí Las botas Y el pecho Prote contra el fuego Proyectiles Protec 1 Me sirve Algo es algo Caída de pluma 3 Buah Del tirón Feather falling Chat Caída de pluma 3 Me puede salvar De muchas Y la verdad Es que Me renta Me renta bastante Chat Caída de pluma En botas Yo creo que Me renta Del tirón Vamos Del tiróncísimo Y ahora Voy a hacer algo Que quizás no debería hacer Pero bueno Total Al fin y al cabo Tampoco es lo que nos cuesta Esto Vamos a encantar Otro pico A ver que sale Ay 14 Ostras No falta nada Tío Para hacer otro F2 ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a picar algo De experiencia Como por ejemplo El carbón que hay aquí debajo Estoy picando La base entera Al tío ¿El carbón no da experiencia? O el hierro El hierro tampoco creo Pero el redstone Queda abajo Sí Mira otra vez la espada Es que la espada Un poco Vamos a subir el nivel Aunque sea Estos dos niveles Chat Ah Qué rabia Tío ¿Veis? Pero O sea El hype De esta base Es la gracia Es la gracia De 2B2T Chat Es que en verdad Es la clave Tío Estuvo ahí Lava cerca Quemarse ahora Podría ser Duro Vale Ya está Nivel 14 Hecho Vamos a encantarlo Con F2 Este pico Dime que sale Con hierro Uh Hierro 2 Estos dos Juntados En el yunque Ojo Chat Nada mal Estos dos Juntados En yunque Nadísimamente mal Nadísimamente mal Esto es La piscina What ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Vamos a usar No lo vamos a usar Vale Porque si no Luego me va a costar más Hacerlos Pero uff El feeder falling De botas Yo creo que hemos tenido Mucha suerte ahí Vale ¿Qué nos podemos llevar? A ver Cosa worth Que nos podamos llevar De este hombre Es que está 10 ¿Verdad? Fecha de hoy 27 27 Del 5 2020 Vale Ahora de aquí ¿Qué nos interesa llevarnos? Esto aquí Podemos hacer un slot Para guardar esto Y esto Te lo pico Estamos en 2021 Pues eso se queda así Chat Como entre Como entre el tío Está a la base Y vea que alguien De 2020 Le ha dejado un cartel Lo flipa Dice El tío De decir Como Perdona Caballero Como Alguien de un año Atrás Ha entrado Alguien Alguien de un año Alguien de un año